La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, aseguró que dos agentes del Servicio de Inteligencia Militar Ruso son los sospechosos de realizar un ataque en su inglés en marzo pasado con una sustancia química prohibida. Los sospechosos Petrov y Ruslan Moshirov pertenecen al Servicio de Inteligencia Militar Ruso conocido como GRU AKUSUME. La primera ministra se comprometió en la Cámara de Diputados a reforzar el esfuerzo colectivo específicamente contra GRU. La Fiscalía Británica citó a los sujetos rusos como los responsables de intentar asesinar a Sergei Skripal y causar daños físicos de gravedad a su hija, Julia Skripal, y al policía Nick Bailey. El incidente ocurrió en marzo pasado en la ciudad inglesa de Salisbury. Las autoridades británicas señalan que el ex doble agente ruso, Sergei Skripal, y su hija fueron envenenados con Novichok, un agente nervioso producido en laboratorios del gobierno ruso. Skripal fue un militar ruso condenado en 2006 a 13 años de cárcel por alta traición en forma de espionaje por colaborar con el Servicio de Inteligencia Británico, Notimex.